Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dejaste el trono parar Mostrarnos la luz A la cruz descendiste Mi Dios va a pagar En la cruz fuiste a la tumba En la tumba fuiste al cielo Tu nombre levantaré Este vas a salvar A ver otra vez ese grito Otra vez A ver otra vez ese grito ¡Gracias! 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 Los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos ¡Gracias! 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 Para machacarle la maceta al diablo Para machacarle la cabeza al diablo Para machacarle la cabeza al diablo A ver todos con sus palmas ¡Levanten la patita, pues! ¡Ay, con la patita! ¡Ayúdenos, ayúdenos! ¡Machacalos! ¡Machacalos al enemigo! ¡Machacalos! ¡No, no, no lo están haciendo! Tienen que hacerlo todos con el pie derecho, ahí están sentados ¡Pase amor, tendremos un hilo siempre! ¡Machacalos al enemigo! ¡Machacalos al enemigo! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal!